Música Vamos a comentar, aprovechando este ejemplo, el tema de las librerías, las mal llamadas librerías que en castellá debiéramos llamar bibliotecas porque la librería es donde venden los libros Tenemos dos bibliotecas, bueno, dos librerías, las voy a llamar librerías simplemente por que no tengáis que rehacer la traducción del programa pero he dicho que era mi enfado con que lo traduzcan como librería a lo que toda la vida es una biblioteca Bueno, tenemos dos tipos de librerías, librería de proyecto y librería global librería de proyecto es para guardar algún elemento que solamente voy a utilizar en ese proyecto Y después, en las librerías globales, son aquellas que van a ser compartidas con Tiaportal Es decir, incluso podríamos tener una librería de empresa Es decir, podríamos tener una, si somos una empresa que hacemos determinados tipos de instalaciones Nos diseñamos nuestras FBs y nuestras cosas Eso lo podríamos tener compartido entre todos los equipos Si alguien desarrolla una FB para un determinado tipo de máquina concreta Lo puede compartir con el resto de instalaciones, de instalaciones de trabajo que estén dentro de esa red Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de las bibliotecas? ¿Y qué es lo que tiene interesante? Aparte de poder hacer objetos y FBs y todas esas cosas Hay algo que nos viene muy bien muchas veces que trabajamos Sobre todo nosotros que trabajamos siempre con los mismos equipos Vamos a darle ese nombre Bueno, aquí sí que me voy a permitir el lujo de llamarla Biblioteca 1 Biblioteca 1 Creo, esta sería una biblioteca mía Ahí la tengo Y ahí, por ejemplo Dentro de las plantillas maestras Me voy a hacer una carpeta Por ejemplo, que sea Hardware Y dentro Del hardware lo que voy a hacer es Echarme el PLC Es un PLC que ya he configurado Por ejemplo, ya le he configurado La IP Le he configurado las marcas de ciclo Por ejemplo, podría haber habilitado los contadores Es decir, toda esa configuración que siempre hago Meterle la tarjeta de La signal board de la salida analógica Es decir, supongamos que yo esté haciendo máquinas que son iguales En las que siempre que hago un PLC de ese tipo Siempre le tengo que definir Todas las cosas Habilitarle las marcas de ciclo Habilitarle los contadores rápidos Habilitarle, etcétera Todas las cosas Pues una vez que tengo configurado el PLC Me lo llevo y me lo guardo Si yo ahora saco Lo reutilizo Bueno, perdón Vale Lo tengo que guardar primero No me voy a dejar echarlo No, primero, perdón Es cierto es Primero tengo que agregar un dispositivo Lo he hecho mal Yo creo que lo he hecho mal A ver Vale, me lo voy a llevar con todo Y ahora Si A ver Ahora si que me deja Es que me había llevado solo la CPU En vez de llevarme el Esta la voy a liquidar Y ahora mirad este Y veréis que El hardware es el mismo La IP Esto lógicamente no puedo tener dos En el mismo proyecto Porque la IP Es la misma Pero lo que vamos En el tema de Bueno, la signa del board está Y fijaos que El ciclo Perdón Las marcas de sistema Y marcas de ciclo Ya por defecto Están habilitadas Es decir Y si yo Quisiera Pues yo que sé Pues el tema Roberto eso me lo guarda En el ordenador En el que estoy trabajando Si, pero después te lo puedo llevar Porque Después tu te puedes llevar Esta Esta Plantilla global Y Le puedo decir Archivar Librería Es que me duele mucho Archivar Librería Y lo voy a dejar en el escritorio Que se va a llamar Biblioteca 1 Me la voy a liquidar Y ahora supongamos Que me voy a otro PC Me vengo Aquí Y Le digo Eso debe estar En herramientas En opciones librerías Opciones librerías globales Desarchivar Librería Busco el archivo Biblioteca 1 ZAL 13 Abrir Directorio de destino Le tendría que decir Donde Lo quiero dejar Normalmente Lo dejaría En Simatic Pero en este caso Lo voy a dejar en el escritorio Me da igual Y ya la tengo aquí Y donde A donde va a buscarla Ahí Donde yo Lo haya descomprimido Esto podría ser Una carpeta compartida Entre varios equipos Que estuvieran en red Entonces Todos podrían Acceder a esa Biblioteca global Claro Bueno en este no Porque cuando Apare el equipo Y lo reinicie Se ha liquidado También se puede hacer Como un programa Plantilla Y siempre Habría Este programa Y empezar A ver Si bueno Esto Ahí solo podéis Guardar el hardware Si tú quieres Lo que hemos comentado Antes de las ECBs Y todas las cosas Los tienes que guardar En la biblioteca Pero si Podrías tener Bloques Completos Con prácticamente Toda la función Hecha Con todas Sus variables Y con todo Lo que te ahorraría Un montón de trabajo Para que voy a hacer 20 veces El mismo tipo De programa Vas recogiendo Los bloques Que ya los tienes Personalizados Y se los cascas En el En el proyecto Es una forma De optimizar En vez de copiarlo De un PLC A otro Por ejemplo Pues simplemente Pues eso Desde la biblioteca Lo recuperas ¡Gracias!